La competencia se disputará por supuesto en las tres disciplinas de esta durísima modalidad, natación, ciclismo y atletismo, con escenarios muy atractivos de Piedecuesta. Hemos abierto las inscripciones hasta un día antes, a las 6 de la tarde, es decir, hasta el día 16. Se pueden inscribir a través de la página de Facebook, ¿cierto? Ponen 1A Triatlón, Ciudad de Piedecuesta, o 1A Triatlón, y así entran a la página de Facebook. Pero además, el triatlón será el primero en su especie, pues no solo se hará deporte, sino que se rendirá tributo a uno de los productos más importantes de la gastronomía santandereana y en especial piedecuestana, y símbolo de esta ciudad, el tamal. Estamos impulsando el tamal como un alimento gastronómico característico de Piedecuesta, es nuestra marca ciudad. La natación se hará en la piscina de Guatiguará, el ciclismo en la vía de acceso a este mismo sector, y el atletismo por las principales calles de Piedecuesta, con llegada en el parque principal. La élite tendrá que subir al Cerro de la Cantera. Estamos promoviendo la actividad turística en el Cerro de la Cantera, por eso los atletas, algunos, los más experimentados, deberán subir el Cerro de la Cantera al trote, son 428 escalones. El evento cuenta con el respaldo de la Liga de Triatlón, y los jueces oficiales serán los encargados de este trabajo.